¡Oh no! ¡Ha vuelto a ocurrir! ¡Otra vez Halloween! La bruja monta sobre su escoba, los zombies cazan en manada. Las granjas invadidas por monstruos, nos dicen que Halloween volvió. Los fantasmas buscan a sus víctimas, los hombres lobo ya quieren cenar. Las tumbas ya se están levantando, nos dicen que Halloween volvió. ¡Es cierto! ¡Hay criaturas por todas partes! La bruja monta sobre su escoba, los zombies cazan en manada. Las granjas invadidas por monstruos, nos dicen que Halloween volvió. Los fantasmas buscan a sus víctimas, los hombres lobo ya quieren cenar. Las tumbas ya se están levantando, nos dicen que Halloween volvió. ¡No puedes escapar de Halloween! La bruja monta sobre su escoba, los zombies cazan en manada. Las granjas invadidas por monstruos, nos dicen que Halloween volvió. Los fantasmas buscan a sus víctimas, los hombres lobo ya quieren cenar. Las tumbas ya se están levantando, nos dicen que Halloween volvió. ¡Oh no! ¡Ha vuelto! ¡Halloween ha vuelto! ¡Socorro! ¡Es noche de Halloween! ¡Nadie escapará! ¡Escucho pasos! ¡¿Quién será? ¡Veo un fantasma! ¡Oh no! ¡Veo un fantasma! ¡Corre! ¡Veo un fantasma! ¡Es noche de Halloween! ¡Nadie escapará! ¡Es noche de Halloween! ¡Nadie escapará! ¡Escucho pasos! ¡¿Quién será? ¡Veo un zombie! ¡Oh no! ¡Veo un zombie! ¡Cuidado! ¡Veo un zombie! ¡Ja ja 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 ja! Es noche de Halloween, nadie escapará Escucho pasos, ¿quién será? Veo un vampiro, ¡oh no! Veo un vampiro, ¡au! Veo un vampiro, ¡ajajajajaja! Es noche de Halloween, nadie escapará Escucho pasos, ¿quién será? Veo una bruja, ¡oh no! Veo una bruja, ¡sálvame! Veo una bruja, ¡ajajajajaja! Es noche de Halloween, nadie escapará Escucho pasos, ¿quién será? Veo un esqueleto, ¡oh no! Veo un esqueleto, ¡escóndete! Veo un esqueleto, ¡ajajajajaja! Cuidado, los monstruos han salido Si estás solo, llama a tus amigos Los monstruos y espectros salen de recovecos Tu timbre suena, oye su cantinela Hola, es Halloween Hola, es Halloween Hola, es Halloween Hola, es Halloween El aire está frío y la luna llena Corre antes de que los vampiros te muerdan Las brujas cocinan, los zombies se aproximan Tu timbre suena, oye su cantinela Hola, es Halloween Hola, es Halloween Hola, es Halloween Hola, es Halloween Cuidado, los monstruos han salido Si estás solo, llama a tus amigos El hombre lobo aúsa y el vampiro vuela Tu timbre suena, oye su cantinela Cuidado, los monstruos han salido Si estás solo, llama a tus amigos Los monstruos y espectros salen de recovecos Tu timbre suena, oye su cantinela Hola, es Halloween Hola, es Halloween Hola, es Halloween Hola, es Halloween Es Halloween La noche de Jack O' Lantern ¿Puedes encontrarlo? En esta noche sin luna Brilla una sombra en la oscuridad Y los murciélagos escapan a toda velocidad Jack O' Lantern va a brillar y te sorprenderá Si eres el primero en verlo Un gran premio tendrás Vamos a intentarlo otra vez ¿Puedes ver a Jack O' Lantern ahora? Volando sobre el pueblo Ves calabazas aquí y allá Pero solo una tiene cara Y vida cobrará Jack O' Lantern va a brillar Y te sorprenderá Si eres el primero en verlo Un gran premio tendrás No es tan fácil señalar al verdadero Jack O' Lantern ¿Verdad? Inténtalo de nuevo Espectros y fantasmas hay con sigilo Te observarán Pero solo uno sonreirá con su cara de maldad Jack O' Lantern va a brillar Jack O' Lantern va a brillar y te sorprenderá Si eres el primero en verlo Un gran premio tendrás ¿Quién vio primero a Jack O' Lantern? ¿Fuiste tú? ¿O fue? Hay una calabaza en el cubo de basura La luna está casi llena Una chica fantasma detrás del cráneo en llamas El reloj no se para Esta noche prepárate Es Halloween Ponte a cubierto Es Halloween Los zombies no han muerto Es Halloween Es Halloween Es Halloween Es Halloween Sus tumbas se han abierto Es Halloween Es Halloween Es Halloween ¡Qué desconcierto! ¡Wuajajajajaja! La niebla persiste Espectros te persiguen Te escapas como puedes Bien La luna se oculta Y lentas se levantan Las almas insepultas Terror ¡Prepárate! Es Halloween Es Halloween Es Halloween Es Halloween Ponte a cubierto Es Halloween Es Halloween Es Halloween Los zombies no han muerto Es Halloween Es Halloween Es Halloween Sus tumbas se han abierto Es Halloween Es Halloween Es Halloween Es Halloween ¡Qué desconcierto! Hay un bosque tenebroso detrás de mi casa Y da muchísimo miedo Salí al bosque a pasear y ya no supe regresar Los árboles gigantes parecen bajo sus ramas, nada crece Del bosque tenebroso escaparás solo si eres capaz Del bosque tenebroso escaparás solo si eres capaz Está muy oscuro, sospecho que todo es una trampa Oigo gruñidos y crujir y quién los puede producir Empiezo a adentrarme más y más, no sé si alguien me encontrará Del bosque tenebroso escaparás solo si eres capaz Del bosque tenebroso escaparás solo si eres capaz Y de pronto se hizo de noche Solo la luz de la luna atraviesa las ramas Sombras me acechan aquí y allá No veo ni mis huellas en la oscuridad Estoy hambriento a mí me da que yo soy lo que van a cenar Del bosque tenebroso escaparás solo si eres capaz Del bosque tenebroso escaparás solo si eres capaz Esto es por lo que ni me acerco a los bosques tenebrosos No veo ni mis huellas en la oscuridad